Enrique, mi bandera de héroes, por favor, Enrique Mi bandera, Enrique, por favor Enrique, me pasas el plumón Enrique, me lo puedes pasar ¿Sí te lo firmó? Sí, te lo tiene el nubia Enrique, por favor Saluda a mi bebé Enrique Enrique, por favor, Enrique Enrique, 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 enrique Al frente, apunta al frente, apunta al frente Apunta al frente Más de Stadium enrique, enrique Más de Arena